Hola familia, bienvenidos un día más al canal Bueno, hoy he recibido un paquetito Lo habréis visto por stories, que os he enseñado que me había llegado un paquetito Pero no os he dicho lo que era Bueno, antes de todo, os voy a decir lo que llevo en los labios Porque si no, luego ya sabéis que se me olvida siempre Es el Rubibú de MAC ¿Vale? El Retromate Hoy me apetecía rojo, sigue lloviendo en Barcelona Y el look que me he hecho, pues nada, también os lo he dicho por stories de Instagram Ha sido con la paleta Cocoa Blend Esta paletita tan chula Que también me gusta mucho de Zoeva, es la única que tengo, pero me encanta Y bueno, ahora sí, os explico La casa Naipo, que es una empresa que es colaboración Ya os lo digo de antemano, que la gente no crea ¿Vale? Yo siempre os lo digo cuando es una colaboración Pues la empresa Naipo se puso en contacto conmigo otra vez Para ver si quería probar otro de sus productos Naipo hace solo productos de masaje ¿Vale? Entonces, bueno, como el producto que me mandaron la otra vez Que lo tengo por aquí para enseñaroslo Lo he utilizado un montón Que es este de aquí, ya tenéis el vídeo hecho Que es para masajear esta zona de aquí A mí me encanta y sobre todo lo utilizo mucho cuando tengo migrañas Cuando tengo migrañas este aparato me va de, vamos, de lujo Porque vosotras cuando tenéis migrañas, ¿verdad? Que os apretáis aquí y parece que, bueno, pues esto igual Esto hace las presiones y bueno, me iba bien Entonces cuando me dijeron si quería probar otro nuevo aparato Digo, pues vale, pues traérmelo Y lo probaremos a ver qué tal Y me ha llegado este paquetito ¿Veis? Está sin abrir, ¿eh? Que es un masajeador Que va a percusión Y es manual, ¿vale? Este va enchufado a la corriente Lo que sí que me ha dado mucha pena Y ya os lo he dicho también por stories, por Instagram Porque me la habéis traducido porque está en alemán Es que la caja viene con una dedicatoria escrita en bolígrafo ¿Vale? Y con un corazón Está en alemán Entonces, yo creo que Amazon a la hora de mandarme el aparato Porque si el aparato en sí es lo que a mí me habían ofrecido Para probar Lo que es cierto es que esta caja está personalizada Para alguna mamá ¿Vale? Para la mejor mamá Creo que me habéis dicho que ponía para la mejor mamá Que la quieren mucho Y que sea feliz Y un corazón Y la mamá se llama Yuli creo Sí Se llama Yuli Y bueno Pues nada Que esta mamá Supongo que Amazon Le volverá a hacer otra caja Con una dedicatoria Y ahora sí vamos a abrir la caja Y porque quiero ver ya el aparatito Y quiero probarlo A ver Yo cuando me lo ofrecieron Pensé en mis lumbares Porque mi problema es Yo mi punto débil del cuerpo Es las lumbares ¿Vale? Y cuando me cogen los ataques de lumbargia Y el dolor así Muscular Bueno, pues digo yo Pues igual A ver ¿Qué trae aquí? Vale Aquí trae Los recambios de los discos Porque tú puedes cambiar la intensidad Que tú quieras Si lo quieres más fuerte O menos fuerte la percusión Pues trae esto de aquí A ver ¿Qué más trae? Vale Aquí nos trae La hojita esta Que supongo que debe estar en español algo Porque ¿Y el aparato? Vale No trae nada más Supongo que el libro de instrucciones Traerá algo en castellano Bueno Y si no Yo ya lo he buscado por Amazon ¿Vale? Bueno Pues El aparato Es este Pesa sobre un kilo Kilo Y algo No es No es muy No es muy No No es muy pesado ¿Vale? Aunque se vea un armatoste No es muy pesado Luego tiene Es plástico Pero esta casa La verdad es que los acabados Y todo Están súper bien Y este es A ver Que enfoque la cámara ¿Por qué no enfocas? ¿Por qué no enfocas? ¿No me enfoca? Bueno Voy a apagar Y voy a encender otra vez Bueno Espero que ahora Empoje Se me vea mejor Bueno Pues lo que os decía Es antideslizante ¿Vale? Por lo cual Tú lo tienes bien cogido Ya os digo Que parece un súper armatoste Pero Tampoco pesa Tanto Ahora eso sí Si tenéis a alguien Que os haga el masajito Pues ya sería La repera Entonces Voy a ver Si aquí lo pone en castellano Y si no Ya os digo Que lo he buscado Por Amazon Para explicaros Un poquito Cómo va En gafas A ver Voy a ver Si tenemos la suerte Y nos lo pone en castellano No 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 Yes Aquí lo tenemos A ver Bueno El paquete incluye Un masajeador portátil Tres pares de accesorios Ah bueno Claro Uno ya lo lleva puesto Lógico De masaje Reemplazables Dos artículos En cada par ¿Vale? Y un manual de usuario Y este se llama Naipo masajeador portátil De modo dual Y percusión Con accesorios Reemplazables Bueno La entrada que tiene Para la corriente Es la europea Y consumo Bueno Esto no Preguntas Bueno El dispositivo No funciona Bueno Esto no me interesa A ver Vamos a ver Vale Botón de encendido Botón de calentamiento Indica de calefacción Y modos duales De masajeador Vale Aquí tenemos El encendido Y el apagado ¿Vale? Encendido Tiene varias Tiene una Y dos O sea Vale Más fuerte O menos fuerte ¿Vale? Y este botoncito De aquí Que es para El calor Que eso siempre Va Va muy bien ¿Vale? Este es el Redondo Y duro ¿Vale? Este sería el modo Redondo Y duro Luego tenemos El puntiagudo Y duro Y el de silicona Redondo Y suave Vale Este es el de silicona Redondo Y suave Y este son Los más duros ¿Vale? Este que es puntiagudo No El puntiagudo Está aquí Y el redondito Está aquí Vale Esto es lo que nos traen Ah Bueno Tengan cuenta Vale Pues ya no nos explica Nada más Bueno Yo lo que he leído por Amazon Es que Bueno Esto va muy bien Pues eso Para relajar La musculatura Yo lo quiero más Ya os digo Para las lumbares Que es lo que padezco más Y luego también Pues para dar ese calor Mientras tú te haces el masajito Yo lo tengo bien Para la zona lumbar Me lo puedo dar yo misma Pero claro Si hay alguien Que te lo va pasando Pues La cosa es diferente Pero bueno De momento Yo me valgo El mango Es bastante largo Por lo cual Te llega muy bien Lo que es Toda la zona De la espalda Vale Al ser percusión Que es cuando Te hacen los masajes Lo que hace Es descontracturar La musculatura Que eso es muy importante Sobre todo Cuando estamos mucho rato Delante de un ordenador O sentados también Para la circulación Esto sí que va de lujo Yo esto me lo pasaré Por las piernas Para la circulación Que también es una cosa Que no la tengo yo Muy fina La circulación Y bueno Para descargar un poquito Las piernas A final del día Que Y esto me lo puedo pasar Yo misma Solamente conmigo Así que Y bueno Sobre todo Pues el calor No es muy caro Creo que en Amazon Os dejaré el link Pero creo que vale Sobre unos Treinta y pico euros No es caro Ahora sí que voy a Voy a enchufarlo A la corriente Y voy a probar A ver que tal está Como me tengo que agachar Cierro Madre mía Lo tenías que haber visto Porque resulta que Que lo había dejado enchufado Y lo tenía encima de la mesa Y enchufado a la corriente Se iba solo Bueno Pues no sé si lo vais a ver vosotras Pero De ruido hace muy poquito Mirad Vale O sea No es un ruido Que Este es el Oye Pues sí que se nota Este es el bajo O sea El suave El mínimo Y aquí le subimos Un poquito más La potencia No sé si vosotros Podréis ver Cómo va Bueno Cómo va masajeando Voy a probarlo A ver Oh ¡Vuala! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¡Oh! 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 ¡Oh, por favor! ¡Oh! ¡Jolín! ¿Y este es el de silicona? ¿Qué es el? ¡Oh! 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 ¡Oh, por favor! ¡Ostras nenas! ¿Cómo se... ¡Oh! Y a ver Por los brazos ¡Oh! Por aquí Me parece que me tiembla hasta la voz ¿Cuándo? 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 ¿Lo oí la voz? ¡Oh! ¡Ostras! Sí, sí, sí Que nos... Ya empiezo a notar el calorcillo ¡Oh, qué bueno! ¡Oh! ¡Ostras! Chicas ¡Mmm! Vamos ¡Oh! Bueno, voy a parar Voy a parar Porque esto me está encantando Por favor ¡Qué bueno! ¡Oh! ¡Ostras! Luego notas ahí Como un... Chicas Yo no os digo que compréis Ni no compréis Pero Va de lujo ¡Ostras! A ver, a ver A ver en las lumbares Esperaros ¡Oh! Sí, 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 sí De verdad De verdad De verdad Si os gustan Los aparatos de masaje ¡Ostras! Eso sí Tenéis que tener Un enchufe cerquita Porque El otro que tenía Así que se cargaba Por... Por el ordenador ¿Vale? O RU Es que no sé nunca Cómo se llamaba ¡Ay! ¡Qué bueno! ¡Dios santo! ¡Qué vídeo está saliendo! ¡Por favor! Pero bueno Vamos a ver Cómo se cambian Porque creo que es Vale, súper fácil ¿Veis? Le dais la vueltecita Vamos a poner el picudo A ver Bueno, es así, ¿vale? Lo que lleva es esto así Voy a poner los picudos Que esto ya tiene que ser La bomba Lo que he hecho a faltar Es una bolsita Para guardar esto Las... Los recambios Esto sí que lo... Bueno Y para ponerlo Pues nada Se enrosca ¿He puesto el picudo? No No he puesto el picudo ¡Ay! Ya sabía yo Que algo tenía que salir mal Este tiene que ser la bomba ¿Eh? Porque mirar, ¿eh? Mirar el pico que tiene Pues señores de Naipo Una bolsita Sí que iría bien Y... Y otra para guardar el aparato También No sé Lo digo para... Por si acaso Bueno Me lo voy a poner primero flojito ¿Vale? Así A ver Vale Este tiene más percusión Este Este pica más Este ya pica Un poquito más ¡Uff! Este sí que es cierto Que pica un poquito más El otro es mucho más Un masaje más Más relajante Más suave Este ya le da cañita Y eso que lo tengo al... Al más bajo A ver Sí, este ya... Ya pica un poquito, ¿eh? Pero bueno... Y las piernas A ver ¡Uff! ¡Uff! ¿Sabéis lo que pasa? Que yo a tener celulitis Esto duele ¿Vale? Esto... Duele Duele un poquillo Duele un poquillo En la parte de la celulitis Pues supongo que también irá bien para... No sé Para removerla Pues nada, chicas Deciros que estoy encantada Estoy encantada con este aparatito Luego me daré esta noche un buen masajito Después de la ducha Y voy a probar con... Con todo lo que... Lo que lleva Y con el calor Las velocidades Y sobre todo En la parte lumbar Yo no tengo tanto En esta parte de aquí Que... Que la lumbar La lumbar Las tengo bastante... Fastidiadillas Así que os voy a dejar El... El enlace Por si queréis echarle... Un vistazo A mí me ha llegado desde Amazon Pero la empresa es Naipo ¿Vale? Que lo sepáis Pero a mí me ha llegado el paquete desde Amazon Y yo le he buscado en... En... En el móvil Le he buscado en Amazon ¿Veis? Mirad Está aquí el precio Pero bueno Yo os pondré el enlace Para que vosotras lo veáis Y bueno Aquí te hace una descripción Pues de lo que es... De lo que es en sí El... El aparato ¿Vale? Y... Y bueno ¿Para qué sirve cada uno de los... De las bolitas estas Que nos ponen pues... Para aún más... Madre mía Madre mía Me acaban de mandar un más Bueno Dejémoslo Eh... Madre mía Menos mal que no estaba enseñando en ese momento el móvil Bueno ¿Veis aquí un chico que se está haciendo un masaje en la pierna también? ¿Vale? Mira si me he puesto roja Por favor Y... Y bueno Las lumbares Como os he dicho Que esto es lo que lo utilizaré yo más ¿Y qué más nos pone? A ver... ¿Vale? Pues eso que tiene el calor La calor penetra en sus músculos cansados Aliviando la fatiga del cuerpo El dolor Los espasmos Y también ayuda Con la circulación sanguínea Así que ya os digo No es caro Funciona guay De verdad que os lo... Os doy mi palabra Si no ya sabéis que os lo diría Porque a mí estos no me pagan Simplemente me mandan los aparatos Para que... Bueno Este es el segundo Para que los pruebe El cable... Bueno El cable es largo Pues... ¿Cómo os podría decir yo? Como la de plancha del pelo Pues lo mismo Y el peso Pues eso Es un kilo con algo Debe pesar esto Entonces... Bueno Claro Si estás mucho rato Puede llegar a... A pesarte ¿Vale? Pero que si tenéis a alguien Que os lo pase Oye Que os irá de lujo Así que nada familia Espero que os haya gustado Este aparatejo A mí me ha encantado La verdad Hola aparatejo Vamos a ser muy buenos amigos Tú y yo Parece que me mire Con estos dos ojitos Y... Y nada familia Que un besito muy muy fuerte Que sigue lloviendo en Barcelona Por lo cual igual Me veis con algún look más Haciendo vídeos Hasta luego Chao